Vamos a comenzar en este momento las noticias. La profesional del derecho que estaba llevando el caso de Keila Martínez, ustedes recuerdan que murió en la puesta del Intibuca, ha renunciado. Entendemos que está lista Merari Borjas en este momento con la profesional del derecho para brindarnos más detalles del por qué ha tomado esta decisión de retirarse de la defensa de la joven Keila Martínez. Merari, buenas tardes con usted. Adelante. Buenas tardes, así es, estoy en los bajos del Ministerio Público en donde la abogada Irma López, abogada del caso emblemático Keila Martínez, hace una denuncia en contra de estas instituciones defensoras de derechos humanos y posiblemente estaría renunciando a este caso. Nos explica, abogada, por favor. Sí, muy buenos días. Realmente es sorprendente como estas organizaciones, que llámese organizaciones de derechos humanos o derechos de protección de las mujeres, verdad, que poco o nada hacen en el país. Pero sin embargo, a sabiendas que mi persona y otro equipo de abogadas estábamos manejando este caso de forma gratuita, sin cobrar honorarios, han convencido a la familia de Keila, para ellos, a estas organizaciones, apoderarse del caso y solicitarle a la familia de Keila que ellos son los que van a manejar este caso. Porque realmente no les interesa la justicia, lo que les interesa es beneficiarse económicamente y aprovechar estas oportunidades para agenciarse ayudas económicas internacionales a estas organizaciones. ¿Podría estar renunciando usted a este caso por lo que está sucediendo? Prácticamente estoy obligada a renunciar al caso. ¿Qué acciones estaría tomando usted ya ahora después de esta decisión que ha tomado la familia de Keila? Decirle al pueblo hondureño que Keila Patricia Martínez, su causa de muerte fue homicida y que verdaderamente, independientemente que yo no esté en el caso, se merece que se haga justicia. Y estoy segura que el Ministerio Público, una vez finalice la etapa investigativa, presentará ante los tribunales de justicia el requerimiento fiscal, individualizando la participación de todas aquellas personas que participaron en este hecho criminal. ¿Corre riesgo este caso? ¿Podría quedar en impunidad? Pidámosle a Dios que no. Pidámosle a Dios que no, porque no es Irma Yamilet el caso, es Keila la que necesita justicia y espero que se le dé justicia en este caso. Muchísimas gracias. La abogada Irma López, defensora o exdefensora ya del caso de Keila Martínez, ampliando la información acerca de los motivos de su renuncia. Con este informe, regreso a los estudios.